Mi nombre es Martín Humberto Félix Medina, soy profesor de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en esta plática voy a presentar estimadores basados en diseño y asistidos en un modelo bayesiano del tamaño total y la media de una población oculta, muestreada mediante un diseño tipo bola de nieve con muestra inicial o conglomerados. Como ejemplo de poblaciones ocultas o de difícil detección, tenemos poblaciones de drogadictos, de trabajadoras sexuales, de niños en situación de calles, indigentes, enfermos de sida. Es decir, son poblaciones con estas características. En este trabajo voy a considerar la variante del muestreo por bola de nieve propuesta por Félix Medina y Thompson. Para esto se construye un marco muestral de N mayúsculas sitios ahí donde los miembros de la población se pueden encontrar con alta probabilidad. No se supone que el marco muestral cubre a toda la población U, sino solamente una subpoblación U1. Es decir, se tiene la situación como en la figura. El cuadro grande representa la población donde hay TAU1 personas, TAU personas, de las cuales TAU1 están en la parte cubierta por el marco muestral U1 y TAU2 en la parte no cubierta por el marco muestral U2. Se selecciona una muestra aleatoria simple sin reemplazo de N minúsculas sitios. Es decir, supongamos que esos tres sitios están en la muestra inicial. Se identifican los miembros de la población que pertenecen a los sitios. El conjunto de elementos en los sitios muestrados forma la muestra inicial S0. Y luego se les pide a los miembros en cada sitio que nombran a otras personas que ellas conozcan. Pueden nombrar personas en U2, personas en sitios en el marco muestral que no fueron incluidos en la muestra o personas en sitios que ya fueron incluidos en la muestra. Vamos a denotar por S1 todas las personas de la porción U1 que fueron nombradas y que no están en la muestra inicial. Y por S2 todas las personas en U2 que fueron nombradas. A cada persona incluida en la muestra se le van a medir las siguientes variables. Una variable que indica el sitio que lo nombró. Es decir, o los sitios que lo nombraron. Para la persona J vamos a definir la variable X, Y, J, K que toma el valor de 1 si la persona J es nombrada por el sitio A y 0 en otro caso. Y además vamos a medirle el valor de la variable de interés Y, que puede ser la edad, el ingreso mensual, el gasto mensual en drogas, etc. Para estimar, bueno, lo que nos interesa estimar es el total de los valores de la variable Y. Por ejemplo, el total de los valores Y en la región UK está por esta expresión. En la población completa sería esta, la media de los valores Y en la región UK, pues sería el total de los valores Y entre el tamaño, la media de la población sería esta. Ese 1 asterisco va a anotar la muestra completa de personas de la región U1, es decir, los que están en la muestra inicial y más los que fueron nombrados en la región U1, pero que no están en la muestra inicial. Y por ese 2 asterisco, pues en este caso son todas las personas nombradas de U2. Vamos a usar estimadores tipo Horvitz-Thompson para estimar Y, K y Y, ¿no? Los estimadores tipo Horvitz-Thompson tienen esta expresión donde la suma es sobre todo los elementos en la muestra SK, ¿no? Dividido los valores Y entre la probabilidad de inclusión. La probabilidad de inclusión es simplemente la probabilidad de que de la persona J en la región UK es simplemente que esa persona esté en la muestra, ¿no? Aquí un detalle importante. Cuando la variable YJ toma el valor de 1, este se convierte en el tamaño de la población. O sea, YK es tau-K. Y este se convierte en el estimador de tau-K. O sea, cuando esto vale 1, YK es tau-K. Y Y o ro-K es el estimador tipo Horvitz-Thompson de tau-K. Lo mismo ocurre para los tamaños de la población completa, ¿no? Para estimar la media simplemente dividimos el estimador tipo Horvitz-Thompson de Y, K entre el estimador tipo Horvitz-Thompson de tau-K. Similarmente para la población completa. Bueno, vamos a denotar por NJK el número de sitios en el marco muestral que están ligados con la persona J. Este número se desconoce. Y por XJK el número de sitios en la muestra inicial que están ligados a la persona J. Por ejemplo, aquí tenemos un marco muestral de 10 sitios. La persona J está asociada con 5 sitios, ¿no? Se saca una muestra de 3 sitios que son estos cuadros. Vean que en la muestra inicial hay 2 sitios, este y este, que están ligados con la persona J. Puesto que el muestreo es aleatorio simple sin reemplazo, la variable XJ tiene esta distribución hipergeométrica. De tal suerte que la probabilidad de inclusión de la persona J la podemos calcular de esta manera. Observen que la probabilidad de inclusión no se conoce porque no conozco NJ2, ¿no? De manera similar se puede calcular la probabilidad de inclusión de la persona J en la región 1. En este trabajo solamente me voy a concretar, a describir la estimación para la región U2. La otra es un poco más complicada, pero es más o menos paralela. Aunque la variable XJ tiene distribución hipergeométrica, como vamos a usar solamente los valores de la variable para personas en la muestra, se sigue que esta variable para que esté en la muestra tiene que tener el valor mayor o igual que 1. Por tanto, la distribución de esta variable para personas en la muestra es una hipergeométrica truncada en 0. Es decir, tiene esta función de probabilidad de masa. Vamos a usar un enfoque bayesiano. Entonces vamos a definir una distribución inicial para el parámetro NJ. Vamos a suponer que tiene distribución beta binomial truncada en 0. Es decir, toma valores de 1 a N mayúscula con parámetros alfa 2 y beta 2. Es decir, la función de probabilidad de masa de NJ2 estaba por esta expresión, donde beta B representa la función beta. Alfa 2 y beta 2 son los hiperparámetros de la distribución de XJ, porque no aparecen en su función de probabilidad de masa. Aquí no aparece alfa 2 y beta 2. Vamos a usar un enfoque de variables latentes para estimar NJ. Entonces, para la persona J, definimos este vector de variables indicadoras, donde la variable CLJ toma el valor de 1 cuando la NJ vale L. Es decir, hay una relación 1 a 1 entre los valores de la variable NJ y el vector. O sea, el vector este me determina el valor de NJ y, y similarmente, el valor de NJ me determina el valor de CJ. De tal suerte que la función de probabilidad de masa de este vector estaba por esta expresión. Solamente uno de ellos va a valer 1 y los demás valen 0. De tal suerte que cuando este vale 1, la CRJ vale 1, esta función de probabilidad de masa toma el valor este cuando indica que el NJ vale L. La conjunta de XJ y CJ se puede obtener multiplicando la hipergeométrica truncada en 0 de XJ por la beta binomial truncada en 0 de CJ. Y tendríamos esta expresión. Esto es para la persona J. Como tenemos R2 personas en la muestra, suponiendo independencia, la conjunta de los vectores CJ2 y CJ2 es el producto de estas expresiones que tendríamos esta expresión. Bueno, necesitamos definir distribuciones iniciales para los hiperparámetros. En lugar de definir distribuciones iniciales para alfa K y beta K, vamos a considerar la reparametrización sugerida por Lee y Sebavala, que es esta. En este caso, mu K y ro K están entre 0 y 1 y podemos definir distribuciones iniciales beta con estos parámetros para mu K. Y esta, esta otra beta con estos parámetros para ro K. Vamos a suponer que son independientes de tal manera que la conjunta inicial para mu K y ro K es el producto de las marginales beta. Con esto podemos calcular la distribución final, que es simplemente esta conjunta por la inicial de mu 2 y ro 2 que nos daría esta expresión. Vamos a usar un enfoque basado en el muestreo de Gibbs. Por tanto, necesitamos obtener las distribuciones condicionales de cada parámetro dado a todos los demás. No es difícil ver que la condicional de este vector es multinomial, dado a todos los demás, es esta multinomial. La de mu 2, dado a todos los demás, está por esta expresión que no es una distribución conocida y similarmente para ro 2. Ok, el procedimiento consiste en lo siguiente, vamos a generar cadenas de longitud T mayúscula, para esto damos valores iniciales a mu y a ro. Y luego empezamos un ciclo, ¿no? Para cada persona, o sea, un ciclo para T. Para cada persona J que está en la muestra de C2, generamos un valor de C2 a partir de su distribución condicional, ¿no? Si el valor es tal, si el valor generado es tal que la CLJ vale 1, vamos a estimar el CLJ por 1 y vamos a estimar el NJ por L, o sea, la posición que obtuvo. Y de esta manera podemos estimar la probabilidad de inclusión de la persona J, ¿no? Repitiendo esto para todas las personas J en C2, podemos estimar las probabilidades de inclusión de todas las personas en la muestra C2. Con eso podemos calcular los estimadores Horvitz-Thompson del tamaño, del total y de la media. Vamos a considerar también estimadores de multiplicidad porque esto nos va a permitir estimar las varianzas. Estimadores de multiplicidad tienen estas expresiones donde este valor se calcula de esta manera, donde la suma es sobre todos los elementos J en C2 que están ligados al sitio ahí, ¿no? La suma es sobre 1 a N, sobre cada uno de los sitios. Estos estimadores, dada NJ, tienen estas expresiones para calcular los estimadores de las varianzas, ¿no? Se pueden estimar las varianzas con estas expresiones. Entonces, se repite esto Tau mayúscula a veces, entonces vamos a tener una cadena de valores de Tau gorro, Y gorro, Y barra gorro, de los T tildes, Y tildes, Y barra tildes, y de estos estimadores, ¿no? Una vez que termine el ciclo, podemos estimar la varianza, ya sea de los estimadores tipo Horvitz-Thompson o de los estimadores de multiplicidad con esta fórmula, donde esto que está aquí es el promedio de estos valores, sobre todo los valores de la cadena, una vez descartado el periodo de quemado, y esto que está aquí es la varianza muestral de los valores de, pues depende de qué se está estimando, ¿no? Se está estimando los Tau 2, pues la varianza muestral de esta sobre todas las cadenas, una vez que se quita el periodo de quemado. Vamos a observar el comportamiento de los estimadores mediante un pequeño estudio de simulación, en la cual se construyó una población con datos obtenidos del Estudio Nacional Longitudinal de Salud de Adolescentes llevado a cabo en Estados Unidos. Este estudio empezó a partir de 1990, ¿no? Aquí, en esta población, se supone que el mar como está tiene 150 sitios, la muestra inicial tiene 20 sitios, estas son las tasas de muestreo, estos son los tamaños de las poblaciones. Y aquí tenemos los estimadores tipo Horvitz-Thompson, vemos que los sesgos relativos son relativamente pequeños, en valor absoluto son cercanos o menores a 0.1, lo mismo pasa para la raíz cuadrada de los errores cuadráticos medios relativos, tienen valores aceptables, y también en el caso de los estimadores de multiplicidad, valores ligeramente por arriba de estos, ¿no? Pero muy comparables. Los estimadores de la varianza sí sobreestiman los verdaderos valores, vean, los sesgos son altos, ¿no? Sin embargo, los intervalos de confianza no están tan mal, este quizá un poco pequeño, las longitudes son aceptables, este es algo grande, ¿no? Pero creo que el desempeño de los estimadores es aceptable, al menos regular, digamos, no es tan mal. Para los estimadores del total de la variable Y, estos fueron los valores de los Y, ¿no? Y de nuevo en cuenta, ¿no? Vemos que los sesgos relativos y los errores cuadráticos medios relativos no son tan grandes, excepto el de Y2, ¿no? Los intervalos de confianza también tienen coberturas aceptables, las longitudes son buenas, este es algo grande, esta longitud del intervalo, esta longitud relativa fue algo grande, ¿no? Pero, pues, también pudimos pensar que el desempeño fue bastante aceptable. Y en el caso de estimadores de las medidas poblacionales, estos fueron los valores, también vemos, los estimadores tienen sesgos y raíces cuadráticos medios relativos pequeños, de punto uno a punto uno o menores, ¿no? Aquí hubo un problema, las probabilidades de coberturas fueron bastante bajas, ¿no? Y el problema se debió a que la longitud de los intervalos son bastante pequeñas, ¿no? Entonces, que la longitud sea bastante pequeña, asociado con un pequeño sesgo, movió el intervalo y lo que produjo fue que los intervalos no contuvieron al parámetro, pero están suficientemente cercas, ¿no? Porque los sesgos son bastante pequeños. Es decir, con una aproximación de la magnitud de la media, creo que podrían funcionar, a pesar de que los intervalos tengan probabilidades de cobertura baja. Bueno, estas son las referencias y este estudio está en progreso. Cualquier sugerencia es bienvenida. Muchas gracias. 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 Gracias.